Otra información para ustedes, habitantes de Montesinaí, al noroeste de Guayaquil, afirman que el miércoles anterior hubo un desalojo de 30 familias sin previa notificación. Sin embargo, el secretario técnico de prevención de asentamientos irregulares, César Poveda, informó que se trató de una acción de control. Más detalles a continuación. Seguro ante Dios que yo no tengo a dónde irme. Lo único que yo quiero es tener un lugar seguro para mis días. Mayra se hunde en la angustia tras la acción de la Secretaría de Prevención de Asentamientos Humanos Irregulares, el miércoles pasado. Tumbaron los candados, los sacaron para poder sacar las cosas de las vecinas del frente. Imagínese si uno hace el esfuerzo por comprar un terreno para vivir. Ahora imagínese si lo botan a una a una, ¿a dónde se va a ir? Oculta su identidad porque dice teme represalias. Y créanme que por mis hijas a mí me han dejado, pero no estoy segura. Por su parte, el secretario técnico de Prevención de Asentamientos Humanos aseguró que no se ha desalojado a nadie en la cooperativa Trinidad de Dios en Monte Sinaí. Según el funcionario, se trató de una acción de control tras identificar 55 cercos y 15 estructuras nuevas para habitar sin autorización alguna. En esos sectores no habitaba nadie, eran cercas que lo que pretendían era tomar posesión de manera ilegal e injusta. Me prohibieron grabar y tomar fotos, no podía hacer eso, porque si no me llevaban detenida. De los informes que yo tengo y dentro de las partes que se me han entregado no consta ningún tipo de explicación referente a eso. De hecho, el abogado César Abad dijo que desconocía el caso de Mayra. Tenemos que tratar de ayudarles a buscarle una solución a su problema. De ahí que para el organismo no hay ningún perjuicio en las acciones de prevención. Y para Mayra, más de una incertidumbre, informó Jorge Escobar.